Al presentarlo a ellos, como lo saben, músicos, conocidos, bienvenido a los Reales del Litoral. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a las anticorrientes. Inicio musical, el Chama Vivo, Reales del Litoral. ¡Feliz año nuevo! ¡Para cada una de las familias Chama Meseta! ¡Comenzamos a abrazarles con nuestra música, con nuestros sentimientos, sí, señores! ¡Aprenderse por el viernes! ¡A la viva Sanita y familia, ahí estamos! ¡A la viva Sandy, vamos a bailar cacatí corriente! ¡Estamos de fiesta! ¡A la viva Sanita y familia, ahí estamos! 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 ¡Ojalá! ¡Pisado! ¡Ese es un lugar de zapatadores! ¡Es mi sorpresa para el mejor zapatador, señoras y señores! ¡Sí, señor! ¡Los chicos de Juan Pusilvera Sonido también pueden bailar! ¡Pisado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sombra bandita! ¡Ele! ¡A prepararse los paisanos! ¡Mientras su china la acompaña! ¡Porque los años están tocando! ¡Sapamino Macana! ¡Arriba y arriba y arriba y arriba! ¡Al amigo Sisto! ¡Y su familia, por supuesto! ¡Jugamos en local en esta noche! ¡Eso! ¡Otra vuelta! ¡Uno! ¡Seguimos cantando, señoras y señores! ¡Sigue la fiesta! ¡Buenos días, buenos días, amor! ¡Aprenderse! ¡Impresionante la pista de baile, señoras y señores! ¡Y yo! ¡Cante, cante, cante, cante maestro! ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, amor! ¡Cómo estás, corazón! ¡Ese dice que estás! ¡Cómo estás, el antiguo! ¡Haciendo tu... ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, corazón! ¡Qué feliz soy por mí! ¡Muchas gracias, mi cielo! ¡Se algún día sufrí! ¡Se algún día sufrí! ¡Se algún día lloré! ¡Se algún día lloré! ¡Ahora ya ni me acuerdo! ¡Soy lo que dice, que dice! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Siento ya los sabedores! ¡Que lo sepa el mundo entero! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ese grito que me ature! ¡Cuándo sale de mi pecho! ¡Buenos días, amor! ¡Oh, oh!